bueno pues seguimos en pokemon que bueno tenemos que ir a ver a la chica esta no me acuerdo cómo se llama y tengo que decir que me parece curioso que hay un vídeo un combate que no vaya a ver porque me he encontrado con un entrenador al que he retado el primero lo he ganado pero el segundo tenía un blis y con rayo hielo que prácticamente era dios venido a la tierra y me ha destrozado a los pokémon entonces el vídeo sí que son como unos 20 minutos de un plis y destrozándome hasta que ya por fin me dado por vencido y he dicho que mira paso termina de matarme a todos los pokémon y vámonos de hecho a esta es la entrenadora o el entran tres tú no no está por aquí creo por aquí centro cerca él la persona del blis y va por el objeto y me ha comido el ese cut perdón vale el problema que tengo es que el competitivo claro yo no lo o sea no lo toco sé que es muy la gente que está dentro de él pues le fascina y entiendo que tiene que ser bastante como decirlo no profundo si profundo sería la palabra porque al final tiene tantas combinaciones de tipo habilidades y leches que tiene una cantidad de oportunidades increíbles no era esta es la del blis y con rayos llenos tiene un blis y con rayos llenos que no hay forma de bajar eso da igual lo que hagas vale y esto que es qué es esto es una ciudad que se han dejado a medio hacer plaza cúbica problema que tenemos ahora mismo son los niveles de los pokémon pero claro por ejemplo un executor al 80 al 50 muy útil no es por mucho que me guste entonces voy a buscar primero por ejemplo el luxray qué chispazo una truena vale va a entrar el rey con quizás lo deje porque está en el 66 pero el dio país de este tiene que salir también no me sale a cuenta tener tenerlo la verdad no está en el 66 en un gran canal 75 aquí está pues me llevo esto y ya con esto voy tirando pero claro también la del blis y me da unos lechazos claro tenía pokémon que están en el 50 y algo ya en el 75 te puedes imaginar vale comprendo tu pesar corin tenemos visita hay cuánto tiempo te te moría de ganas de verme a que sí no pero que hacía tanto que no nos veíamos que ya te había olvidado de mí nombre no corin debo irme ha sido un placer adiós así y nos vemos un poco extraño esta señora es una chica de mi curso bastante peculiar verá es que quiere pelear con nosotros no le den más vuelta se me hace tan raro que estés aquí voy a llegar a que me fijo no también no has cambiado nada de nada es que han pasado unos meses yo he estado viajando de región en región con brie ayudándola con sus investigaciones así que me porque hemos se han vuelto muchísimo más fuertes desde la última vez que nos vimos hostia pues no me pica venga vamos a pelear tengo que ir a cambiarme el peinado porque parezco un mongo parezco mongólico con ese peinado nada que me saca porque esto me parece muy feo yo estoy reservando a pokémon que tengo al 100 porque si no entiendo que puede ser muy sencillo él el dlc pero bueno si veo que me están apalizando con empezar ella a sacarlo y ya está encima un maitiena y un pájaro un maitiena y un pájaro más vale el pájaro entiendo el toukamo un rayo hielo pero porque me marca como súper eficaz lo que el daño que me hace a mí si es súper eficaz contra el nóctul contra el bicho este contra el tucán debería serlo también porque entiendo que el tucán algo de volador tiene efectivamente lógica aplastante si es un pájaro funciona tengo que decir que yo en el competitivo estoy muy estoy muy verde no esto lo ha evitado el ataque y usamos fuerza luna muy bien pico cañón 2 el milotis tiene que atacar obviamente pero no esto Es que, creo que el Maithien atacaba antes que el Nocturl, que antes ha evitado el ataque igualmente. Nocturl lo había evitado, tal por eso cambio. Empiezo a calentar el pico, pero no le da tiempo. Scrafty, ¿qué es esto? Todos tienen intimidación, y yo con mi Gyarado ahí en... Vale. Debería curar a Miloti. El siguiente turno a Miloti se tiene que curar. Tengo que curarse sí o sí. Sinistra. Hospitalidad y locura. Y locura. Vale, bolsa. Vamos a intentar quitarnos al tarro de este rápido. Ya que tenemos el super eficaz del triturar, vamos a intentar bajarlo. No hombre, no, Teracristalicen. No hombre, se me... Es que me hacéis trampas, eh. Claro, ¿a quién va a Teracristalizar? Al tarro de T. Pero le cambia el tipo, y lo cambia a planta. ¡Qué guarra que es la tipa esta coña! Y me lo cambia a planta. Rayo hielo... Aquí. Bueno, el triturado de Fical antes le he hecho nada. A ver. Es que ese Pokémon no lo conozco de nada. Afuera. Es... A ver. ¡Vamosos gracias! Hmm. La verdad es que, a pesar de que está siendo, de que los combates son difíciles me va a estar gustando, eh. igualmente voy a hacerle rayo hielo porque no le quito mucho es que con este tengo que ir probando cosas pues de lujo lo enveneno y entiendo que a mi la tip va a bajar al otro dañó un batidor que me ha dejado tiritando el jodido y encima ha quemado tío la madre que me parió vale por lo menos se lo he anulado porque se me olvida que tiene los ataques que tiene porque se me olvida por qué se me olvida los ataques que tienen qué tan obvio lo de triturar me da rabia por eso porque era muy obvio a ella no sé si le queda algo no tengo ni idea no le queda solo este es que creo que este no pero ya está fuera es que ese pokemon no lo conozco de nada de hecho es la primera que me enfrento no sé ni de qué tipo es pero bueno hemos salido bien por estruendo ya cambió así vale ya prende estruendo igualmente ahora tenemos que pasar a curar no está 6.000 de dinero genial del para genial con lo fuerte que me he vuelto ahora que yo también con lo fuerte que me he vuelto ahora que yo también puedo te recristalizar a mis pokemon vas y te vuelves tú más fuerte aún no me has dado ni un poquito de cortel es verdad que no has cambiado nada aquí el problema es dónde está tu hermano y qué está tramando por cierto ¿ha visto ya a mi hermano? no le voy a preguntar ¿ha pasado algo? ah bueno sí si no lo has visto todavía se le ha terminado de ir la cabeza ¿no? ¿cómo se puede ser tan inútil? esa voz es el hermano es el hermano ¿qué ha pasado ahora? sí que es él ya es casualidad menudo cambia ahora un malote mejor baja la voz te pedí que entrenase a 5 pokemon y los tuvieses listos para combatir hoy ¿no me oíste? sí pero es que este mes he tenido muchos libros en casa y vale muy bien dale un puño mételo un puño pues entonces serás un perdedor toda tu vida hostia pero ha cambiado para mal ya lo dije este tenía mala pinta mira como estás tan ocupado voy a rellenar yo el formulario por ti el de darse de baja del club ¿se entiende? si no si no ha usado vas a dedicarte en cuerpo y alma no hay sitio para ti en mi club pero ¿quién se ha creído el flipado este? gas no espera perdóname menudo flipado muy fuerte ¿verdad? desde que acabó el campamento más o menos ha cambiado bastante ya no solo de aspecto sino sobre todo de personalidad vaya escenita más lamentable oh no ¿quién es este? anda ¿qué tenemos aquí? pero si es Corin con una cara nueva ¿no serás el chico del que tanto he oído hablar? uff lo que nos faltaba el pesado este bueno habló habló vaya humo ¿no me vas a presentar? sí claro este es el insoportable de Levi por desgracia también es Omar Pineda el más fuerte de toda la academia gracias gracias este es Frank un amigo mío que ha venido desde intercambio y ¿eh? entonces también serás colega de casa que sí eso es bueno lo éramos ya a día de hoy no sé si seramos amigos o no que sí mira tú que bien oye pues vente conmigo y así te enseño la sala de nuestro club supongo que este es el club al que se refería casa perdona ¿y esto a qué viene? todavía no te has hecho miembro de ningún club ¿verdad? pues deberías que lo sepas es parte de la gracia de estudiar aquí es más deberías unirte a nuestro club siempre andamos buscando gente que mole y tú tienes pinta de molar pues no pues no no voy a meterme en tu club lo siento majo sígueme no quiero ir a su club oye que no quiero ir con él a su club me parece un me parece un petardo de personas no aguanto a la gente que va por ahí dándole orden a los demás es desesperante pero seguirá dando la brasa hasta que se quede a gusto así que vamos pues aquí estamos ha sido un buen paseíto oye seguro que es buena idea si lo ve ¿Cas? va no te preocupes si nunca se digna a pasarse por aquí ya como ves esta es la sala del club de la liga el nombre del club te doy la bienvenida ¿qué es esto? haces una buena pregunta te explico en esta academia los estudiantes tenemos un sistema de clasificación según nuestra habilidad en combate llamado liga arándalo en el club nos enfrentamos los unos a los otros para pulir nuestras habilidades y así poder alcanzar luego un puesto más alto en la liga a veces se gana a veces se pierde pero en el club liga siempre nos lo pasamos genial esto de lo que acaba del club liga estaría muy bien no sé si existe porque no me he metido en el online nunca pero estaría bien que estuviera en el online es decir que pudiera rankear que entiendo que se puede que pudiera hacer que hubiera un ranking de entrenadores a ver todo lo que has dicho es verdad pero podría explicar las cosas un poquito mejor va además la dinámica ha cambiado un poco últimamente yo también soy miembro del club pero la verdad es que no me paso mucho por aquí los cuatro rangos más altos los forman lo que llamamos el alto mando de la liga arándano por desgracia el pesado este con tupe de pasta de dientes es uno de ellos la chica con la que me has visto antes en el biodomo también ay que lástima que no está en la cima como en nosotros bueno eso es solo porque estoy tan ocupada con otras actividades que no he podido participar en los combates de la liga tengo fuerza de sobra para superar a todos del alto mando incluido este sin duda sin duda pero claro es que estamos hablando de un alto mando de un alto mando de por así decir lo regional de una escuela pero nosotros hemos vencido a un alto mando de verdad o sea que deberían respetarnos bastante más pinta bien no pinta bien no me gusta nada no hace falta que te hagas el guay vale sé que en el fondo tiene ganas de unirte no me parece un pelmazo colega de número miembro extraoficial pero quien coño es en que mundo llamas tú a estos para el menda ya un compañero puedes venir a la sala del club siempre que quieras y eres libre de usar su instalación por ejemplo el ordenador donde hay una de las cosas más útiles que tenemos podemos usarlo para pedir favores a gente de otros club a cambio de una pequeña donación de punto arándano vale desde el ordenador de la sala del club de liga puedes donar punto arándano a otros clubes para apoyar su actividad de cambio estos te darán recompensas de todo tipo vale va a ser mejor que te enseñe como se usa o si porque ya me ha salido el tutorial pero bueno no te lo tengo en cuenta vale me da 200 puntos arándanos a ver por ejemplo pídele a vato del club de baipos que te enseñe otro estilo de lanzamiento vale donar puntos vale enséñame me llama hey chaval gracias por la donación por teléfono está un poco complicado pero a ver que se nos ocurre a ver la mano así luego levanta el pie vale más tiros de lanzamiento creo que voy a seguir usando el de siempre la verdad anda que rápida me ha sorprendido lo reconozco eres más mañoso de lo que esperaba hoy me siento generoso y alguien como tú se merece un regalo especial ahí lo llevas un amuleto captura aumenta la probabilidad de lograr una captura crítica al llevarlo equipado curiosamente apenas vibra y ya que estamos ahora de que de que habita un poco mejor y vaya a juego conmigo no quiero ir no quiero ir a juego contigo bueno como he dicho antes para mí ya era uno de los nuestros así que no te cortes y usa el ordenador cuanto te apetezca y además no te pierdas esta oportunidad única solo durante tiempo limitado puedes comer tantas chuchas y galletas como quieras pero si son tus sobras a saber de cuándo están ahí yo que tú ni las tocaba buah tantas explicaciones me ha dado hambre me voy al comedor a ver que pico si te mola lo del club te invito a una cita y así te cuento un par de cosillas más mientras comemos ¿una qué? ¿cómo? una cita pero ¿quién se cree? ¿de qué vas? no lo soporto ¿y qué ha querido decir con eso de cita? está celosa está celosa la abuna de Corinne como se entere de esto mencia qué mal edificio ay perdona es que no me gusta nada el rollo de este sitio deberíamos cambiar un poco de aire ¿qué tal si vamos a tu habitación? yo seguro que no nos molesta nadie bueno bueno que quiera hacernos el aquello quiera hacernos el aquello voy a ir a mi habitación quiere hacernos el aquello la habitación es exactamente igual que la otra la gran mayoría de los estudiantes de aquí también nos alojamos en la residencia ¿qué te parece esta habitación comparada con la de tu academia? es casi idéntica ¿en serio tanto se parecen? pues qué rollo pásate luego a ver mi habitación si te apetece en fin ahora que estamos aquí tengo unas cuantas cosas que contarte sobre Levi y también sobre Cass háblame de Cass el enano pues ya lo has visto últimamente da mucho miedo desde que volvimos a tenoroteo ha cambiado muchísimo está irreconocible se pasa día y noche entrenando y combatiendo yo creo que ni siquiera duerme no tiene ni idea de lo fuerte que se ha vuelto incluso venció a Levi que era el más fuerte de toda la academia ahora es el campeón de la liga arándano y encima es el presidente del club de la liga tiene pinta de estar siempre tan ocupado que ni siquiera me habla ya espero que sea cosas de la edad y solo esté pensando pasando por una fase de rebeldía así que a pesar de lo mucho que ha cambiado te quería pedir una cosa sigue siendo su amigo ¿vale? ¿clar? ¿por qué no vamos a ser amigos de un sociópata? ¿que no? ¿alguien ve algún problema en esto? yo no gracias y aún hay algo más que debes saber que Levi te empieza a vacilar no te cortes y dale un doble bofetón de mi parte ¿vale? pues con esto y un bizcocho lo vamos a dejar aquí ya el siguiente día iremos a hablar con Levi porque no quiero que se haga el 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 vídeo muy largo lo único que me interesa es cambiarme de pelo y creo que esto debería ser aquí pues no parece que no puedo cambiarme de peinado aquí así que nada lo vamos a dejar aquí os lo he dicho y el próximo día continuamos así que nada nos vemos hasta luego vamos a ver